Vamos a correr esta avenida Vamos a correr esta avenida Vamos a correr la pista Vamos a correr la pista Vamos a correr la pista Con la pista Esta avenida va para el barrio 2500 Ah bueno, muy amable el movimiento ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos a la salida para el río ya Y el espacio Andando por Villa de Leiva Marcos Villa de Leiva Marcos Villa de Leiva Marcos Villa de Leiva